Muy contento, con muchas ganas de presentar este libro que tiene que ver con los orígenes de la ciudad de General Güemes, que es nada más y nada menos que la historia del ferrocarril, ¿no? Así que bueno, están todos invitados para el 30 en la Unión Ferroviaria. Mirá vos qué importante, ya quiero agradecer a la Comisión de la Unión Ferroviaria por permitirme presentar en ese lugar emblemático este libro que cuenta la historia de los 50 años, los primeros 50 años del ferrocarril desde que nace, o desde que fue soñado por Urquiza en el año 52 después de la batalla de Caseros, hasta la construcción de los talleres en la estación de Güemes, ¿no? En 1904. Así que bueno, es todo un derrotero de decretos, de archivos, de un montón de leyes que nos cuenta a la luz documental, reiterando este término, cómo vino el tren desde, por supuesto, Buenos Aires, a llegar hasta la estación Santa Rosa, hoy General Güemes. Nosotros conocemos una parte acotada de la historia, pero sorprende conocer tantos datos de cómo se fue gestando todo esto. Sin ninguna duda, nosotros conocemos, por los aportes que hizo la historiadora Clara Guti, que nos acercó muchísimo a la fecha fundacional, si se quiere, o de nacimiento, aquel 23 de julio de 1888, con este decreto presidencial, que autoriza al Departamento de Ingenieros a cargo de la obra, un cruce, ¿no es cierto?, un traslado de la punta del riel. Nosotros en este libro podemos ver por qué los ingenieros pidieron el cruce, qué pasaba con el río en ese momento, y cuándo realmente el tren llega a Güemes. Porque un decreto, si bien es un documento que está en este libro, por supuesto, no es concreta la llegada, no es lo mismo hacer un decreto, firmar un decreto, que hablar de la llegada fehaciente del tren a Güemes. La gente ya estaba haciendo el estudio. Exactamente, la gente ya estaba, es más, en el punto de Santa Rosa había un poblado, el tren iba al punto de Santa Rosa, que es a 13 kilómetros de donde hoy se encuentran actualmente las vías, pero hubo muchas cosas, hubo derrocamientos de los presidentes, no nos olvidemos que Juárez Selman es derrocado también en esa época, y un montón de cosas que se van a enterar a partir de la publicación de este libro, que va a ser, por supuesto, gratuita para todas las instituciones, como todos los libros anteriores, y vamos a estar repartiendo Compaq, también, porque es un libro muy grande, digamos, para hacer una tirada tan grande, para toda la gente que vaya. La verdad que los invito a todos, a las 21, en la Unión Ferroviaria, y nos vamos a enterar juntos de un montón de cosas trascendentales, por ejemplo, una de ellas es cuánto costó hacer el túnel, cuánto costó hacer el puente del río Mojotoro, cuándo se inauguró el puente del río Mojotoro, cuándo el tren llegó realmente a Güemes, y un montón de cosas, ¿por qué el tren no pasa por Cobos?